¿Cómo va avanzando a buen ritmo la obra de Desagües? Es la primera gran obra que tenemos que hacer de Desagües Pluviales en la Colonia, con una inversión de 20 millones de pesos, todo lo que es el canal derivador de calle 52, con una laguna que va a estar al frente del cementerio, que ustedes pueden ver que es una laguna muy grande, y que ahí vamos a hacer un parque recreativo que también esperamos este año, el año que viene, poder ponerlo en marcha. Es una obra de gran envergadura para la ciudad de Colonia Carolla, porque el canal atraviesa Avenida San Martín también, ¿no? Por supuesto, es uno de los dos grandes canales que está previsto que haya, unos en calle 52 y otros en calle 22. Una vez que concluya este trabajo, vamos a gestionar en la provincia los fondos para hacer la otra gran obra que es en calle 22. Mientras tanto, hoy elevé el Consejo Deliberante ya el proyecto para que se apruebe este plan director, cosa que quede plasmado en una ordenanza, ya todas las 11 obras que hay que hacer, de las cuales vamos a hacer 4, en este momento estamos ejecutando 4 de 11. Uno recorre la calle Vicente Agüero, y hay un movimiento de tierra muy grande, muchas máquinas trabajando también. ¿Esto es para que la gente del bajo de la Colonia no se inunde? Exactamente, es para aminorar la cantidad de agua que baja, si no, ya veíamos que en cada tormenta la gente del fondo de la Colonia cada vez era más peligroso, y ya no estábamos poniendo solamente en riesgo los bienes de las personas, sino también la vida. Por lo tanto, esta obra era muy necesaria, la habíamos prometido en campaña, y tenemos la satisfacción de cumplirla. Bien, ¿esa laguna que va a estar frente al cementerio municipal va a albergar el agua que descienda por ese canal? Exactamente, y también vamos a ver de qué manera la mantenemos para que fuera de la temporada de lluvias, podamos hacer un lago y tener nuestro verdadero parque, que es también otra propuesta, y la vamos a cumplir. En ese parque la gente va a poder ir a disfrutar, a tomar mates, a compartir en familia, ¿cuál es la idea? Exactamente, un lugar de recreación y de encuentro permanente de la gente de la Colonia, también que se siga haciendo la fogata allí, vamos a dejar un espacio previsto para eso, y un lugar para mucha recreación, pasarlo en familia, un espacio verde de la zona norte que hace falta en Colonia Carolla, que se va a sumar al que vamos a estar expropiando en pocos días, que es el Parque Gulla. ¿Qué va a pasar con los árboles que están en el medio por donde va a atravesar el canal? Bueno, hemos hecho un estudio y las palmeras se van a poder salvar, por lo tanto se las va a trasplantar. Ya hemos logrado que, a través de, hablando con el gobernador Schiaretti, se incluyó en el pliego el traslado de las plantas, por lo tanto vamos a tratar de salvar el 100% de las palmeras, en lo posible, ustedes saben que son operaciones complejas, pero la idea es salvar casi todas para poderlas trasplantar en este parque nuevo, en la plaza de Giacchini, en la plaza del Gringo Leita, que es nueva, y también luego vamos a forestar, no va a quedar así desértico, sino que vamos a forestar el lugar donde se han sacado las plantas. ¿Cuál es el plazo estipulado de la obra? Son seis meses, va a buen ritmo, vamos a tratar de llegar para la época de lluvia y estar cubiertos.